Hola para todos, ¿cómo están? Hagan, hace mucho tiempo creo que no grababa así en sudadera Y es que hoy voy a jugar fútbol ¿Qué? Me metí en un grupo de colombianos en Sydney Y casualmente había un tipo que había puesto que necesitaba jugadores Por un torneo de fútbol 5 Y yo le escribí y me contactó, entonces hablamos Y voy a jugar Entonces los voy a ayudar conmigo en esta nueva experiencia de jugar fútbol aquí en Australia Estoy muy contento porque compré Esto, wow Compré guardias para jugar Son nuevos, entonces pues toca aprovecharlos porque están muy bonitos Pero lo chistos es que no tengo maleta Antes me tocara en la bolsa, que pena, vámonos Bueno oigan, no sé si no puedo hablar aquí en el bus Porque todo el mundo está como todo serio Pero es muy chévere porque uno simplemente con la tarjeta La pasa y la pone donde está Uy no me ve La pone donde ahorita les muestro Pero la tiene que poner ahí en un lugar Y te descuenta el dinero Hasta el momento que tú te bajas del bus Entonces por ejemplo Le puse 40 dólares Y me monté en estos momentos En la universidad Si me voy a bajar a la cancha de fútbol Cuando llegue a la cancha de fútbol Me cobra lo que me costaría Ir de la universidad hasta la cancha de fútbol Y se muestra en el balance De lo que me queda Entonces es muy tecnológico Y lo único malo es que no tienen como De esos planes del día Creo que tienen un pase del día Que cuesta como 15 dólares Pero no tienen como en Nueva York Que es uno mensual O uno semanal Para usar ilimitadamente Uno simplemente tiene que llenarla de plata Y llenarla de plata Y pues ir gastando Pero entonces yo creo que sí Deberían tener como un sistema Que tuviera 7 días o 3 días Y limitados Y ya huyendo en camino Al partido de fútbol Realmente no conozco a nadie Obviamente porque son colombianos Que ya llevan acá mucho tiempo Pero bueno Vamos a ver como nos va Esta es la experiencia De estar en el exterior Bueno muchachos Señoras, señoras Llegamos Ah, ¿dónde está? Las canchas de fútbol Oh sí Ahora sí vamos a jugar Realmente no sé qué esperar Porque no conozco Con quién voy a jugar Y allá se ven las canchas Pero realmente estoy emocionado Así que vamos a jugar Bien, pero vean Esto funciona como en Colombia Igual son canchas de fútbol 5 Son pequeñas Qué locura Estamos tan lejos Y tan igual Que estoy en verdad Demasiado contento Oigan, acabé de terminar De jugar fútbol Y realmente estoy muy contento Porque jugué muy rico Terminé sudando Como un caballito Así como siempre termino yo Y estuvo chévere Yo pensé que los australianos No jugaban tanto Pero son buenos Como que corren mucho Nadie los para de correr Nuestro equipo eran como 3 colombianos Uno era de Irlanda Y el otro creo que era de acá de Australia Y había un morenito Que no sé de dónde era Pero estuvo chévere Estaba súper interesante Jugar también con gente De todo el mundo Y ver que el fútbol O yo creo que también Pues todos los deportes Son un idioma universal Entonces es muy chévere Que igual así No nos conozcamos No hablemos el mismo idioma No seamos de la misma cultura Podamos meternos en una cancha A jugar fútbol Y nos entendamos tanto Filosofando conmigo En este momento Estoy esperando El bus Para volver a mi casa Vean esto de aquí Felicidades Estoy esperando En la parada del autobús Pueden creerlo Son como las 10 de la noche Y estoy esperando Para irme en bus A la casa Entonces como que Que tranquilidad Es el estilo de vida de acá Entonces chévere Estamos acoplándonos A algo diferente Algo de lo que yo creo Que me cuesta acostumbrarme Es lo siguiente En verdad que los carros Vengan por el costado izquierdo Se me hace demasiado raro O sea todavía No lo supero O sea vienen del otro costado Que deberían venir Como si estuviéramos en Colombia Ah porque lo quieren hacer Todo al revés Australianos ¿Por qué? Ya me bajé del bus Ya estoy caminando Haciendo hacia la residencia Creo que ya les había contado Mucho cerca de eso Estoy viviendo en una residencia estudiantil Creo que ya suena afeitarme No sé La experiencia Hasta ahorita ha estado chévere Obviamente me hace mucha falta Mi familia Mis papás Paulis Mi hermana Simón Pero bueno pues O sea en verdad que uno Forzándose a hacer muchas cosas Como que sale de la zona de confort Y uno crece Uno crece Estar en una experiencia internacional O como forzar De hacer muchas cosas Que antes no hubiera hecho Lo hace uno crecer Y cambiar de mentalidad Entonces realmente estoy muy contento Claro que me hace falta Todo el mundo por allá en Bogotá Pero La situación ha estado bien Entonces Aquí estoy Tranquilo Sobreviviendo Con ustedes como Mis confidentes Y mi apoyo Gracias a ustedes Por seguir viendo los videos Por estar ahí pendientes de mí Hay algo que creo que ustedes Todavía como que no han Asimilado Y es que Creen que tengo la misma hora De ustedes O sea la zona horaria Y realmente no Yo estoy 15 horas Adelante de ustedes O sea yo vengo del futuro O sea O sea digamos Tengo 15 horas adelante De Colombia O sea si en Colombia Son las 12 del día Acá serían las 5 de la mañana ¿Por qué? Porque son 15 horas adelante Entonces siempre es como Complicado la comunicación Porque Cuando yo me estoy durmiendo Mis papás se están levantando Cuando yo me estoy levantando Ellos están durmiendo Pero bueno igual Hemos logrado Hablar bien y tranquilamente O sea ha sido Muy chévere La comunicación igual Pues como todo es nuevo para mí El apoyo que tengo En ellos Mi familia Y también obviamente en Pau Lo chévere de estar acá Es que vean Como Estuve en una universidad Que queda cerca Al centro de la ciudad Vean esto Ahí tengo la vista No eso no Ese es mi gimnasio Veanlo Hola gimnasio Eso que está allá Es la ciudad Si ven Esa torrecita como roja Que ustedes ven Ahí Que parece como un pico alto Se llama el Westfield Building Si Por muchos años fue El edificio más alto De Australia Pero ya no Llegamos La casita Vale Les vamos a ver un poquito De donde yo estoy Son como Ocho pisos Son más o menos 200 residentes Se les dice residentes Porque viven acá Hola 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 Yo creo que una de las experiencias más chéveres de tener amigos internacionales Oh no la experiencia de estar acá es tener estos amigos internacionales En verdad Me da risa que igual acá también Se sorprende mucho por cuando grabo todo Pero ya no me da pena porque en verdad son amigos que he convivido más de una semana Haciendo todas las actividades y eso es muy chévere Y Xiaohan se llama mi amigo chino Y nos está preparando un té en esas cositas Él trajo todos los tés muy chéveres Y estamos acá Entonces estamos ahí esperando que nos sirvan el té Porque en China es una tradición muy familiar o muy de amigos Tomar té mientras uno habla las cosas Y ahí está Y ahí está Guau Vean cómo sirve el té de chino Oigan creo que ayer no me he despedido de ustedes porque llegué a mi cuarto y me dormí de una Entonces esto va a ser una despedida del vlog del día de ayer Después de haber jugado fútbol Después de haber tomado té con mis amigos Muy rara la vida acá ¿no? O sea Esos amigos de todas partes del mundo Jugar fútbol con gente que ni idea Venir acá y estudiar Así es lo que toca hacer Toca forzarse Yo creo que si hubiera sido como el Felipe normal Que está en Colombia Se hubiera quedado en su casa A ver Netflix Hasta las 5 de la mañana Puras series y vainas así Pero creo que tiene que armar comunidad Y ser amigo Y ser persona también con más gente Entonces gracias por ver este video Fue cortico Fue chévere Creo que me entretenía haciéndolo Porque también fue cortico Y les mostré como cosas muy puntuales Y como Gracias por estar tan pendientes de este canal Y de las cosas que estoy publicando Porque creo que también les está gustando mucho Entonces espero que sigamos creciendo mucho más Les mando un abrazo Y nos vemos en el siguiente video Adiós